...con Gaspar Llamazares, la izquierda plural presenta mañana esta propuesta. Señor Llamazares, muy buenas tardes. Sí. Ustedes dicen que no se pueda indultar, es lo que proponen delitos que puedan provocar alarma social. Y le pregunto yo, ¿los demás sí? ¿No deberían prohibirse el indulto sin más? No, yo creo que el indulto es una prerrogativa de gracia que tienen los gobiernos y que tiene un sentido muy restringido. El sentido restringido, por ejemplo, es el caso de una persona condenada, por ejemplo, en relación al menudeo de drogas, que al cabo de cinco años, cuando se produce la sentencia, pues ya está desintoxicado, ya tiene una familia y tiene que entrar en la cárcel. Bueno, pues ahí sí tiene sentido el indulto. Lo que no tiene sentido el indulto es para indultar a condenados por graves delitos y sobre todo no puede tener sentido el indulto cuando esos delitos están relacionados con la política, porque entonces el gobierno es juez y parte. El gobierno es juez y parte cuando el delito es delito de corrupción, cuando el delito tiene que ver con corrupción económica o corrupción política. Estamos viendo en las imágenes, mientras está usted hablando a Julián Muñoz, he visto también a Jaume Matas, condenados y solicitando indultos. ¿A esto se refieren ustedes? ¿Prohibir el indulto para...? Sí, nos referimos a esos indultos que provocan el escándalo porque únicamente pretenden que el gobierno les dé impunidad en contra de una sentencia judicial. Por eso nosotros también planteamos que los indultos tienen que ser motivados, hoy no se motivan, que los indultos tienen que tener el acuerdo del tribunal sentenciador y que el indulto debe contar también con el acuerdo de la administración penitenciaria. Nos parece que esos aspectos son fundamentales para evitar que el indulto sea una justicia paralela o, mejor dicho, una impunidad paralela. ¿Entendería, por ejemplo, que le dieran un indulto a José María del Nido? No, no, no le entiendo que le den un indulto al señor José María del Nido, sobre todo por su delito. No entiendo que ese delito entre dentro de la posibilidad del indulto, porque el indulto en la propia Constitución española está encaminado a la reinserción cuando se ha producido un daño por parte de la propia Administración de Justicia. Es decir, porque la Administración de Justicia ha sido lenta, porque la sentencia ya se produce cuando una persona está reinsertada, esa situación no ocurre en este caso ni en los casos de corrupción a que me he referido con anterioridad. Pero, fíjese, los ciudadanos asistimos como espectadores en todo esto muchas veces a, como cuando un gobierno está a punto de acabar su legislatura, indulta a los que el gobierno anterior no indultó y así van haciendo el juego unos gobiernos y otros gobiernos haciéndose, bueno, lo que se entiende como una especie de favores. Y esto estamos acostumbrados a verlo. Sí, desgraciadamente el indulto se ha convertido por parte de los gobiernos en una justicia heredera de la justicia señorial, ¿no? Podríamos decir que hay una justicia de primera, que podría ser aquella en la que una persona tiene medios para una defensa durante mucho tiempo y para que caduquen, para que, bueno, pues queden fuera de la pena una parte de sus delitos y cuando es penado, cuando es condenado, pues todavía le queda una segunda instancia, que es el indulto que le puede realizar el gobierno por sus buenas relaciones económicas o políticas. Yo creo que eso hay que evitarlo. Hay que evitar que haya una justicia de primera y una justicia de segunda. Una justicia de primera para los poderosos y una justicia de segunda para los ciudadanos. O sea, que entiendo que si hablamos de indulto habría sectores, sectores de la sociedad, unos más beneficiados que otros precisamente por ese acceso al contacto con el poder. ¿Cuáles serían esos sectores? Exactamente. El escándalo que se produce en estos momentos en la sociedad española no es por el indulto a los pequeños delitos que para la gente normalmente tienen explicación, ¿no? Para la reinserción de un penado que ya tiene familia y demás. De hecho, muchos de esos indultos son reclamados por parte de la propia sociedad civil, por parte de los propios tribunales o por parte de la administración penitenciaria. El caso de estos indultos es totalmente diferente. Los indultos del poder, que podríamos decir, o la justicia del poder es sobre todo impunidad. Es buscar a través de las relaciones políticas el indulto de los poderosos que han cometido delitos, llamémosle de cuello blanco, ¿no? Los delitos de corrupción, de malversación de fondos públicos, de blanqueo de dinero, de capitales, etc. Y eso, en mi opinión, es lo que es inaceptable. Es inaceptable que se enmiende la plana a la justicia, que se le dé la vuelta a una condena y se la transforme, pues, finalmente en libertad, ¿no? Que es lo que pretende, en definitiva, este tipo de indultos. Sí, indultos concedidos Jesús Gil, Verá Barrio Nuevo, Caso Filesa, Jack 42... Estoy haciendo memoria solamente de algunos. Mañana, digo, en unas horas lo van a llevar al pleno del Congreso. Hay mayoría del Partido Popular. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, el resto de los grupos parlamentarios normalmente hemos estado de acuerdo en rechazar este tipo de indultos. Bueno, queda por saber si el Grupo Parlamentario Popular, después de que la presión de la opinión pública haya disminuido su número de indultos del año 2012 al 2013, prácticamente a la mitad, si esa presión de la opinión pública hace que el Gobierno deje a un lado ya sus intereses y, finalmente, pues, contemple únicamente el indulto para lo que está contemplado. Es decir, para casos excepcionales, para casos menores y no para escándalos vinculados a la corrupción económica o a la corrupción política. Pues estaremos muy atentos mañana a lo que ocurra en el Congreso. Señor Yamazares, gracias por contárnoslo. Gracias.